¡Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic! ¡Amigos! Y vamos a ver los mejores accesorios de los operadores del FBI Ash, Thermite, Castle y Pulse Empezamos por Ash G36, compensador, puñadera en puñadera vertical y láser Pasamos a la R4C, reductor de foglazo, puñadera vertical y láser Este es un operador que le podrías poner, por ejemplo, la puñadera horizontal Y pasaría de ser un operador de velocidad 3 a velocidad 4 Pero es un arma que tiene bastante retroceso Pasamos con la Meushock, silenciador y láser Y la 5-7, silenciador y láser Y Ash con cargas Es raro ver a una Ash con Claymore Pero las hay así de psicópatas ¡A Thermite! ¿Qué le ponemos a Thermite? Su escopeta, mira la que hace la gana, perdón Y láser y la 5-56, le ponemos compensador, puñadera en ángulo y láser Aquí el tema de la puñadura estaba bastante dubitativo A ver, de normal sería como puñadera vertical Pero como es una arma que apenas tiene retroceso, pues cambias entre estas dos ¿Vale? Este te va a dar más velocidad de recarga Y esta más velocidad a la hora de moverte Lo que más te interesa, eres un Thermite Es que no lo sé, la verdad, no me voy a cañarte Yo lo pondría, le pongo este por decir, bueno Así le cargo más rápido No me hace falta correr más con este operador, la verdad Pero bueno, más que nada porque es un Half-Racer Pero bueno, compensador, puñadera en ángulo y láser La secundaria, silenciador y láser Y silenciador y láser Y de últimas, me mola mucho con Thermite Los humos para la hora de plantar Pasamos a los defensores Pasamos a ver a Pulse Que lo tenemos justamente aquí equipado Para aquellos que quieran ver como lo tengo equipado y tal La escopeta, el láser y la mira que os dé la gana La UVP-45, cañón ampliado Peñón horizontal y láser ¿Vale? Un personaje que al ser velocidad 3 Al ponerle justamente este peñón horizontal Pasa a ser de velocidad de 4 De esto, la secundaria, silenciador y láser Y silenciador y láser Pulse, por supuesto, C4 ¿Vale? Vamos a ir con Castle, lo tenemos por aquí La UVP, exactamente igual, ¿vale? Bueno, igual no Cañón ampliado, peñón en ángulo y láser Exactamente le he puesto aquí la peñón en ángulo Al igual que con Cermet Un arma que no tiene mucho retroceso Un personaje que va a estar de normal en punto Le ponéis algo para que recargue algo más rápido No hace falta que sea un personaje que corra más Ni un personaje que le tengas que poner la peñón a la vertical Porque no tiene mucho retroceso La escopeta, la mira que os dé la gana y láser Y las pistolas, silenciador y láser Esta escopeta, mira de hierro y láser La Meushock, silenciador y láser Y al arma me gusta bastante ¿Vale? Y, gente, te habremos acabado ya con los operadores del FBI ¡Qué grande, ¿no? Ya se ve, gente Like arriba y por supuesto os suscríbanse en caso de que no lo estén ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!